Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy, pues bueno, recuerden, antes de empezar a hablar de este banner de armas que el día 19 de octubre tenemos un evento donde vamos a, pues por así decirlo, vamos a hacer un evento donde vamos a sortear una bendición, perdón, un pase de batalla, una bendición lunar para el segundo lugar y una bendición lunar para el tercer lugar. ¿Cómo puedes ganarte esos premios? Pues fácil, vamos a hacer una pequeña competición donde vamos a sacar a la mejor Amber del juego y obviamente van a pasar por tres pruebas. En esas tres pruebas ustedes van a intentar sacar la mejor puntuación y posteriormente de ello vamos a premiar a la mejor Amber que cumpla con la mayor cantidad de pruebas. Así que chicos, si ustedes quieren participar, preparen su arma a nivel 90, ármenla como debe de ser y nos estamos viendo en el próximo capítulo de información de este evento. Bien chicos, ahora sí, vámonos al banner. Ya estamos aquí, tenemos el arma de Silonen, tenemos el arma de Chiori. Bien chicos, tenemos el arma de Silonen, ¿vale? Hablemos un poquito de ella y de las otras armas. Venga, vamos. Bien, tenemos en pantalla el arma de Silonen, básicamente un arma de defensa. Si bien parece ser que es un arma débil, no crean que es un arma débil. Además es un diseño que ya probablemente han de haber visto en internet, que trae un diseño así como de LED de música, de un estéreo donde van subiendo, que se me olvida el nombre, pero bueno, no pasa nada. Ya me entienden. Pues además de ello, el personaje pues va a dar bastante defensa con algo que se llama el himno de las flores y obviamente va a otorgar bonos de daño elemental, ¿vale? De todos los tipos. Y además de eso, por cada mil de defensa que tenga, también le va a dar bonos de daño a los compañeros por 15 segundos en un 8% hasta un máximo de 25.6. ¿Cómo podemos conseguir ese 25.6? Si es que llegamos a sacar el arma de Silonen, pues teniendo 3200 de defensa con Silonen. Es una burrada, sí, pero el personaje está diseñado precisamente para ser completamente defensivo. Recuerden que ya tenemos algo similar que nos asuste esa parte. Ya tenemos, por ejemplo, un personaje como lo es en este caso Xianyun. A ver si la encuentro por aquí. No está perdida por allá. Vale, que en su caso Xianyun, pues es un personaje que llega prácticamente a más de 4500 de daño de ataque. Obviamente con cierto buffo, pero de manera natural, inclusive sin su arma, ¿vale? Está llegando casi a los 3000 y cacho de defensa. Obviamente, entonces, teniendo su arma, llegaría a más. Pues lo mismo le va a pasar a Silonen. Recuerden que también, si no tenéis a Xianyun como ejemplo, en este caso Xianyun y Charlotte son a ataque, pues en el otro caso tenemos que en este caso va a ir a defensa para el caso de Silonen. Así que tampoco es que sea una mal arma. Es bastante buena. Dámonos daños alimentales. Ya veremos cómo termina funcionando. De todos modos, el kit de Silonen funciona a defensa. Así que si la saquéis, pues bueno, está bastante bien. Personajes que pueden sacarle provecho. Albedo, Chiori, etcétera, que usen mucha defensa, pues terminarán sacándole bastante, por mencionar alguno, bastante buen provecho. Bien, por otro lado tenemos el cortador Duracá, Duracusai, un arma que da 88% de daño crítico. Es una burrada y belleza de arma. Además de que buffa los ataques normales, ¿vale? Es un 16%, lo cual le viene, por ejemplo, bien a una Yaka. Y el de la habilidad elemental, lo cual también viene bastante bien. Y cuando un personaje en uso cercano inflige daño o geo, que en este caso, pues obviamente no funcionaría con el personaje que mencioné anteriormente, que es el de Yaka, porque tendríamos que infligir un daño o geo, pues los anteriores efectos aumentan hasta un 100%. O sea que básicamente ya no sería 24, sino sería 48, sino sería 16, sería 32, ¿vale? Además, la defensa del portador de esta arma aumenta en un 20%, lo cual le da una burrada de extra más de defensa a Shiori. Por ejemplo, a Silonen también le vendría bastante bien esta arma, con lo cual, pues es un ganar-ganar si queréis tirar al arma y conseguir la de Silonen. Si bien la de Shiori no está literalmente diseñada para funcionar con el personaje Silonen, esos ataques normales sí que los va a hacer Silonen. Recuerden que debe hacer dos o tres patadas por lo menos mínimo para ese bono de bajada de resistencia y para esos bonos de curación. Así que bueno, chicos, esas son las armas de cinco estrellas. Hablemos ahora sí como tal. Recuerden que yo aquí tengo el arma de Shiori, ya la he probado, es una burrada de belleza de arma. Por ahí tengo a Shiori, acá está Shiori, ¿vale? Y acá está su arma, ¿vale? Y pues bueno, en el caso de Silonen, pues daremos a Carla, si se puede, pero si no, no pasa nada. Bien, en el caso de las otras armas que tenemos en el banner, nuevo que va a venir, tenemos por ejemplo, dos de ellas ya hablamos como tal, ya les hice un video específico de ellas, que son la lanza y la espada corta. Pues por el otro lado tenemos la espada grande de sacrificio. Casi nadie la usa. Dori, si es que sacan a Dori, que lógicamente probablemente la saquen, aquellos que van a tirar a Silonen, por lo menos una copia de Dori tendrán. Así que si logran sacar R5 esa arma y dársela a Dori, pues bueno, puede funcionar. A veces también la lleva otros personajes, como por ejemplo el caso de Beido, si es que usáis a Beido. Y en el caso del catalizador de sacrificio, es decir, el catalizador de Favonio, siempre los confundo, vale, pues para aquellos personajes que realmente necesiten ese bonito de recarga, vale, como el caso, por ejemplo, ahorita que lo estoy usando y me estoy acordando, como el caso de Charlotte, vale, entre otros personajes, como pudieran ser Mona, como pudiera ser, por ejemplo, Lisa, como pudiera ser, por ejemplo, su cross, personajes que realmente a veces necesitan un poquito de recarga y ayuda, pues ese tipo de arma de Favonio, pues con bastante probabilidad, arriba de 60, unos 60 más o menos, de 60 hacia arriba, pues terminan siendo bastante buenas para recargar, sobre todo si las consiguen a R5, pues mucho que mejor y mucho que posible. Por último, chicos, tenemos el arma, que yo realmente nunca he usado esa arma, realmente como no tengo pues al personaje que le pueda sacar provecho, sí que en su momento tuve en este caso a Tartaglia, pero realmente no usé ese arco, lo tengo ahí olvidado, vale, el rumbrito, dicen que a partir de R3 es bastante bueno, no sé, nunca lo terminé llegando a probar, se ve bastante bien con Tartaglia, de hecho, parece ser el de Tartaglia, vale, pero bueno, igual también lo usaba yo en Milla, o lo usa yo en Milla, así que, pues bueno, ahí está el banner de armas. Recuerden que en las dos armas de Natlan, ya les puse un video, por lo cual no voy a hablar, vale la pena este banner, si queréis el catalizador por una copia, está bien, si queréis sacar la lanza por tener una copia, está bien, me parecen dos armas bastante buenas, vale, y útiles sobre todo para varios personajes, la espada no considero que sea buena, a pesar de que sea Natlan, puesto que la usan personajes, o la pueden usar personajes, que ya tienen contra armas mejores, en el caso del arco, pues si lo queréis sacar por colección, yo realmente no lo necesitaría, normalmente los arqueros, la mayoría de los arcos son, o de elementales, en este caso de daño elemental, o daño habilidad, que son muy raros, realmente los más útiles arcos, del tiempo que llevo jugando, son en este caso el último acorde, por ejemplo devastación, y casi la mayoría son de recarga, vale, o sea son más de recarga, proleado, daño crítico, son realmente los realmente importantes, de ahí en frente a todos los demás, son pues bueno, que te diré, un poquito olvidadicios, así que en cuanto al arco, no sé si valdría la pena, a menos que tengáis a Jomilla, o a Tartaglia, y realmente te ajuste esos personajes, y no tengan otra arma de 5 estrellas, que a esta altura lo dudo, si es que ya llevan tiempo jugando en el juego, y se me olvida, ah bueno, la espada grande, ya dije de ella, o sea realmente no, así que nada chicos, deben tirar al banner, si queréis sacar una copia, de alguna de las armas que mencioné, lanza, lanza y catalizador, de 4 estrellas, o si tienen cerca el pitip, a lo mejor, el arma de Chiori, vale, sería la mejor opción, pero fuera de ahí, y bueno, si lo ené, pues si van a sacar la escena, saquen el arma, si lo de ahí en fuera, realmente no tiraría, a ese banner de armas, que nos vemos en la próxima chicos, que tengan muy buenos días, y nos vemos, bye, no olvidéis el evento, venga, vámonos, no olvidéis,